Señores, bueno, vamos a presentar, a ver, ¿cómo es el pop coreano? ¿Quieren bailar un poquito acá? Pero, ¿han armado una coreografía? ¿Tienen algo? ¿Bailan todos iguales? ¿Sí? No. Bueno, pasen los ocho, ¿cuántos son? ¿Nueve? Vengan acá. O los varones y las mujeres por diferente. ¡Trabajan de esto! Un minuto, chicos, pará. Perdón. ¿Bailan todos juntos o tienen que bailar los varones por un lado y las chicas por el otro, eh? Claro, separados. ¿Y para qué entraron todos juntos? Vayan ustedes para el costado, chicas. ¿Entran todos juntos? ¿Está bien así? Perfecto. ¿Ustedes son el único grupo de K-pop acá en Buenos Aires o hay más? No, hay muchos grupos de K-pop. ¿Y dónde se juntan? ¿En el abasto? No, no, porque digo, viste, por ahí se juntaban. En distintos eventos organizados por el Centro Cultural Coreano, por la comunidad coreana y por K-pop Argentina, que gracias a las organizadoras está expandiendo y difundiendo el K-pop cada vez más. Perfecto. ¿Y cuántos grupos hay más o menos? Muchos, muchos, muchos. ¿Hacen competencias? Claro, competencias por distintos eventos, cada año. Incluso hay un concurso muy grande que se llama K-pop Latinoamérica, que se realizó acá en Argentina este año y salió, seleccionó también un grupo de San Juan y... ¿Cómo se llama el grupo de ustedes? Secret Weapon. ¿Perdón? Secret Weapon. Arma secreta. Arma secreta, muy bien, Secret Weapon. Señores, perfecto. Pensé que él me estaba diciendo en coreano, mirá lo que yo soy de inglés. Bueno, señores, ¿están listos? Vamos a ver, ya tiene el tema todo. Atención, perfecto. Señores, atención, vamos a ver cómo es el pop coreano. Vamos a ver, lo va a presentar el grupo de las chicas que alientan ahí. Muy bien. Pero hay un montón, ahora aparecieron tres más. Si siguen viniendo, toda la noche estamos con los grupos coreanos. Llamalo a Mohamed que vuelva. Bueno, señores, atención. Señores, se viene. Atención. Bueno, vamos a ver, este es un grupo argentino de K-pop coreano, para que vean lo que vamos a mostrar a partir de hoy. Señores, música, maestro. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerte el aplauso para las chicas! ¡Fuerte el aplauso para Belén Fiorelle Noemí, gracias chicas! Hay una chica que canta coreano, trajimos todo, nos falta el embajador de Corea que nos da una plaqueta y un cupón para viajar a Seúl, te digo, impresionante, bueno, a ver, perdón, vos no sos coreana, ah, viene con dos más para cantar, perfecto, siguen entrando gente, yo no sé si, te digo eras menos los árabes, pero bueno, ¿qué se come en Corea? A ver, por ejemplo, una de las comidas clásicas, bibimbap, ¿perdón? Bibimbap, ¿qué es el bibimbap? Clavate un bibimbap, es muy rico, es muy rico. El bibimbap, primero principal, digamos, tiene arroz, tiene huevo, tiene un montón de cosas, un montón de vegetales, también está bulgogi, que es la carne coreana, que la haces en el momento en los restaurantes, es muy rico, te recomiendo, hay un montón de restaurantes coreanos acá, es muy rica la comida. Bueno, Mohamed nos dijo, ayer estuvimos en la colectiva árabe, te digo, vamos a seguir bailando griego, no sé, seguimos todo el año, pero digo, ayer nos dijeron que íbamos a un restaurant árabe, nada, si vos me recomendás a alguno coreano, cuando termine el ritmo vamos todos a comer, nosotros nos juntamos los lunes, por ahí el lunes vamos a un restaurant coreano. Claro, bueno, hay uno que se llama B1, B1, no me acuerdo bien la dirección, pero ya lo ponés. Googleamos ahora. Claro, B1 es muy, muy bueno. Perfecto, bueno, vos le van a alcanzar un micrófono a cantar, vas a cantar, perfecto, señor, gracias, señor José María Listorti, perfecto, muy bien, tu mejor sábado. Bueno, señores, atención, bueno, va, atención, va a cantar un tema acá, es pop coreano también, ¿no? Muy bien. Señores, ¿a capela va? Perdón, ¿qué dicen? Pues no entiendo muy bien todo esto. Sí, va a capela. El tema es Ligiori Bad Girls. Ah, wow. Ahí tenés. No, Ruiz no tiene nada, mi amor, ¿pedís algo? O sea, Ruiz está más perdido que, no sé. Si no, a capela no hay problema, ¿eh? Más perdido que, no sé, te digo, argentino en Corea. La próxima si quedás, te traigo para ya la pista todo y hacemos un shock. Trae la próxima vez todo, porque Ruiz no tiene nada. Y traeme un sonidista de Corea, porque así le pegamos un bolillo a este que no sabíamos cómo sacarlo. Comida. Bueno. ¿Tiene el tema, Ruiz, usted? Perfecto. Bueno. Contra el cassette. Bueno, Ruiz, a ver, póngalo, ya que usted lo tiene. A ver, Ruiz. A ver. Va a cantar, a ver. No es, no es. No, no. Eh, Ruiz, escúchame una cosa acá. ¡Corten, corten! Esta es la del restaurante. Ruiz, esto, a ver, no podemos ganar nunca un Martín Fierro más con vos, o sea. No podemos ganar la mejor producción si le ponemos. A la cantante de Corea otro tema diferente, Ruiz. No es este, ¿no? ¿No es este tampoco? Eh, sí, igual este es un mashup, pero si lo adelanta ahí está la canción. Ruiz, te está diciendo la chica, Ruiz. ¿Querés que vaya a ella? Sí. ¿Querés que vaya al control y lo canta ahí directamente a lo tuyo? No. Dale, Ruiz. No te hagas el galán, Ruiz. ¿Qué querés? Trabajar en polca. Dale. ¿Este es? Espera, espera. Un poquito, un poquito más que este y ahí está, justo ahí. Adelantale un poquito. Adelante un poquito. Ahí está, genial. ¡Para, para, para, Ruiz! La pegaste. ¡Ahí está! Es increíble. Ahí está, justo ahí. Es un milagro que este programa, no. Bueno, perfecto. Es decir, que estamos armando todo acá en vivo. Sí, está todo bien. Perdón por el sonidista. No, por favor. Quisiéramos poner uno más joven, pero nos quedó este. Bueno. Señores, no tiene idea de lo que es el K-Pop. Bueno, señores, pensá que lo último que puso es acá a Samba que pildó un folclore. Bueno. ¡Atención! Ahí. Esperá, 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 Ruiz. ¿Qué ponés, Ruiz? ¿Qué te hace gracioso? ¿Qué te comiste? Un piñón fijo. Bueno, señores, la música la vas a poner ahora, Ruiz, y va a cantar la señorita. Música, maestro. Cuando yo te digo así, ponés la música. Música, maestro. Vamos. Música, Maestro. La música la visión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!